Karin Giuliani, Wilmer Andrés y Miguel Ángel, la familia Te entregué lo que más pude de mí, yo te di todo Y si no crees en mí te puedes marchar Si conmigo ya no eres feliz, vete tranquila Que yo te dejo con toda libertad Si conmigo ya no eres feliz, vete tranquila Que yo te dejo con toda libertad No te detengas, sigue tu vida Pero mis besos no olvidarás No quiero llanto, ni despedida Y lo mejor creo que es terminar Juan Carlos Mosquera, compañero Y si otro amor ha llegado a tu vida Pues aprovecha y que seas feliz Pero vívete y deja que yo viva Cuando otro amor nuevo llegue hacia mí Pero vívete y deja que yo viva Cuando un amor nuevo llegue hacia mí Llegue hacia mí Adolfo Martínez, amigo de verdad Adolfo Martínez, amigo de verdad Y con sentimiento para Luceneida Y con sentimiento para Luceneida Calé, Rentería, con sentimiento Si tú crees que si te alejas de mí Yo iré a buscarte Pues te digo que yo aprendí a despreciar Cuando un amor nuevo llegue hacia mí Vas a desearme Vas a desearme Y sentirás el precio del gran amor Cuando un amor nuevo llegue hacia mí Vas a desearme Y sentirás el precio del gran amor Que yo te ofrecí Y recordarás siempre en tu vida Que por las cosas hay que luchar Regresarás arrepentida Y para entonces no me encontrarás Y si otro amor ha llegado a tu vida Pues aprovechalo y que seas feliz Pero vívete y deja que yo viva Cuando un amor nuevo llegue hacia mí Pero vívete y deja que yo viva Cuando un amor nuevo llegue hacia mí Y si otro amor ha llegado a tu vida Pues aprovechalo y que seas feliz Pero vívete y deja que yo viva Cuando un amor nuevo llegue hacia mí Y si otro amor ha llegado a tu vida Pues aprovechalo y que seas feliz Pero vívete y deja que yo viva Cuando un amor nuevo llegue hacia mí Llegue hacia mí Y si otro amor ha llegado a tu vida Y si otro amor ha llegado a tu vida Y si otro amor ha llegado a tu vida Gracias.